Delegación Tláhuac Esta delegación fue un islote entre los lagos de Chalco y Xochimilco De ahí se tomó la idea del logotipo de la delegación Durante la revolución los pueblos de Tláhuac apoyaron la lucha de Emiliano Zapata en defensa de la tierra Durante la revolución los pueblos de Tláhuac Durante la revolución los pueblos de Tláhuac San Andrés Mísquic Dentro de la delegación Tlahuac hay siete pueblos originarios. Uno de los más importantes y a los que acude mucha gente es San Andrés Mísquic. Es un pueblo que forma parte del polígono de la zona Chinampera declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada año Mísquic recibe a miles de turistas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.